¿Qué es la lucha libre entre nosotros? El aficionado no debe de hacer, a veces se extralimita un poco eso de arrojar cerveza, pues a nosotros como luchadores aéreos nos limita mucho porque tú lo viste, yo sufrí un resbalón ahí con el cibernético, pero tratamos de hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible para divertir al público. AeroStar, te llevas una victoria muy grande en una triple manía, la primera triple manía regla por cierto, y ahora ¿qué es lo que el público está pidiendo más de AeroStar en AAA? Y pues ¿por qué no en estas funciones que son fuera de TV? ¿Qué es lo que podemos esperar de AeroStar en los próximos años y porque hay AeroStar para rato? Pues de AeroStar siempre he dicho que de AeroStar se puede esperar lo inesperado, un luchador que siempre ha innovado, un luchador que la gente debe de entender que a veces la carrera de uno dentro de una empresa no depende tanto del luchador, sino de terceras personas que toman las decisiones para llevar la carrera de uno. La gente sabe de mi capacidad, tengo tres cabelleras en mi haber, también dos máscaras y quiero ir por una tercera. A mí no me interesan los campeonatos, para mí los campeonatos no tienen ningún valor, para mí los mayores retos son las máscaras, ya ni las cabelleras, porque creo que ya igualar una máscara como la de AeroStar y para sobresalir dentro de este ambiente es apostar un duelo de máscara contra máscara, creo que eso es lo que te hace crecer dentro de este deporte. ¿Algún rival el que tengas en la mira en estos momentos? ¿Por qué no pensar en la siguiente triplemanía y armar una rivalidad con alguno de estos luchadores que están llegando a la gira de orígenes? A mí me interesa solamente ahorita enfrentar a la Parca Negra, hijo del gran ángel mortal, por ahí tenemos una rivalidad que ya lleva más de dos años, queremos culminarla, si no se puede este año, el siguiente, pero que sí se dé un duelo de máscara contra máscara, que sea un duelo directo, no quiero un duelo donde intervengan más luchadores y mucho menos quiero un duelo dentro de una jaula, creo que un duelo clásico sería lo mejor para el público. Aero, pues ya por último un saludo para la página Lucha Libre entre nosotros e invitarlos que nos sigan y que estén al pendiente también de la carrera de AeroStar. Les recomiendo amigos que sigan la página de Lucha Libre entre nosotros, se los dice su amigo el titán del Cosmos, AeroStar, sigan de carrera mi carrera de cerca, nos vemos hasta pronto.